Los que han salido por millones y por millones, ya se dice que son más de 6 millones los que han emigrado de Venezuela, son las personas que precisamente no tienen nada, se van caminando. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento quieren tener algo mejor, quieren estabilidad para su familia, quieren salud, quieren bienestar, quieren, bueno, tener bienes, y aquí en Venezuela no tienen. En lo absoluto entonces la gente, esos, los más necesitados, son los que están pensando siempre y piensan y se van en cruzar la frontera a pie, a pie, ¿ok? Se van a pie hasta Perú, imagínense ustedes, desde Venezuela. Entonces, me preocupa Colombia, muchísimo me preocupa Colombia porque ese discursito de que enarbolaba o pronunciaba Hugo Chávez es el mismo discurso que están pronunciando allá en Colombia. El de la desigualdad, que si los ricos le han quitado a los pobres, que si aquello, que si el otro. Mire, hermano, olvídese, nada prospera cuando se es parásito de un Estado o de un gobierno. Aquí la gente prospera cuando lucha por su bienestar, pero producto del trabajo, producto del trabajo. No, aquí probablemente, probablemente no seguro, aquí, ¿sabes? Llegó porque ya el sistema había ya cumplido su misión, un sistema que cumplió en buena parte, buena parte nos construyó la Venezuela que tenemos actualmente, que después se fue pervirtiendo y la corruptela y todo esto es verdad, pero no por eso teníamos que acabar con las libertades y la creencia en las instituciones. Más o menos, pero se creía en las instituciones. Ahora no, nadie cree en las instituciones, en el poder del voto, olvídate del voto aquí. No vamos a quitar ni a poner gobernantes por voto. Que si los jueces, bueno, ya se estaban corrompiendo, pero sin embargo, aquel tribunal, aquella Corte Suprema de Justicia, aquel Congreso, fue el que enjuició o dio permiso para enjuiciar a un presidente y lo destituyeron. Ustedes se imaginan actualmente que en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela la institución pueda dar permiso para enjuiciar a Díaz Canel o aquí, o a Ortega en Nicaragua o aquí en Venezuela a Nicolás Maduro. Esa no existe. Esa no existe. Y como esa no existe, eso es lo que le puede ocurrir a Colombia, si siguen pensando en que con Petro o con alguien parecido a la plaga que llegó a Venezuela y ha recorrido buena parte de esta parte del hemisferio, pueda ocurrir. No crean en nada, o mejor dicho, no esperen un cambio para bien en Colombia si llega a ganar Gustavo Petro. Luchen porque las cosas mejoren, protejan el capital privado, protejan las industrias, protejan su economía, protejan la propiedad privada, protejan los sistemas de salud que quizás están mal en este momento o no están como deberían estar. Aquí en Venezuela teníamos la mejor red ambulatoria, sanitaria, interconectada hasta que llegó Chávez, que metió a los médicos cubanos. Aquí teníamos, imagínense ustedes, en Venezuela, la principal empresa, una de las más grandes empresas de petróleo, PDVSA, está destruida. Teníamos la principal empresa o un emporio industrial que era la corporación venezolana de Guayana. Vean ahorita. Hasta los techos, las cabillas, las que ustedes se las han robado para venderla como chatarra. Aquí no, aquí en Venezuela la gente está prevaleciendo. Las universidades, ¿cómo están las universidades en Venezuela? Acabada, acabada. ¿Cómo está el salario de un docente, de un enfermero, de un maestro por el piso? Porque precisamente estos regímenes atacan la educación porque a través de la educación se puede conseguir la puerta, la llave que abre las puertas de la libertad. Amigos míos, quise transmitir esto hoy, martes 13, a propósito de José María Vargas, a propósito de lo que ocurrió o viene ocurriendo en Cuba y como un sos, una alerta, una voz, un grito de cuidado con lo que pueda ocurrir en Colombia. Si Colombia cae, caramba, para recuperarla va a ser un poco más difícil la libertad en Venezuela. Apretado brazo para todos ustedes, queridos amigos. Apretado brazo para todos ustedes, queridos amigos.